Y es que Milagros Leiva se pronunció luego que se hiciera viral un video en el que fue captada reclamándole a un grupo de policías por haberla intervenido y se le puede ver comunicándose con un general para que interceda por ella. La periodista utilizó su cuenta en Twitter para dar su versión de lo ocurrido y a través de varios mensajes explicar lo que según ella había ocurrido durante el operativo policial. El jueves 21 a las 9 y 28 pm fui víctima de un abuso policial y militar absolutamente injustificado y quiero creer producto de la desinformación. Hoy los mismos malos policías que me grabaron han viralizado un video editado a la mala difamándome como si yo no respetara la ley, indicó inicialmente. Imagino que al darse cuenta de su grave error les quedó una sed de venganza porque ese día se burlaron. Me cercaron un grupo y me dijeron de todo sin entender que yo estaba del lado de la ley. Me detuvieron más de una hora a pesar de enseñar mi salvoconducto y todos mis documentos. La policía que fue más agresiva tiene incluso mis documentos en su mano, salvo mi SOAT que es electrónico, no querían dejarme pasar. Finalmente se dirigió a todos sus críticos, los que me insultan en redes deseándome que me enferme con COVID-19 y me muera y que además me metan presa por infractora o que me voten para siempre del periodismo, les digo una cosa, no le deseo la muerte a nadie, no he cometido ninguna infracción y no pienso irme del periodismo que es mi vocación.